También cada semana les hemos informado, ahora sí ya se cerraron los registros, ya no hay más registros para ningún proceso, pues tenemos más de 98 mil 167 aspirantes que solicitaron su registro para competir por algún cargo, que entregaron sus papeles, su credencial de lector, que nos llenaron un cuestionario, que firmaron la solicitud, las cartas que se solicitan. Es un movimiento vivo, es un movimiento que la gente sigue creyendo en él y ahí está, estas candidaturas hacerlo, lo estamos haciendo con mucha transparencia, donde hay acuerdos, pues llegamos a acuerdos y donde no se va a encuestas. La semana pasada también comentamos que íbamos a tener el sorteo para definir. Al Senado, así lo hicimos con la presencia de los presidentes de comités estatales, de consejos estatales, con el coordinador político de la campaña de la doctora Shemba, un Adán Augusto, con notarios públicos, con los integrantes del comité ejecutivo, con los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, con los integrantes de la Comisión de Elecciones y, como apreciaban en la imagen, tuvimos un proceso de tómbola, donde fuimos de un estado por estado, teníamos la entidad que se iba sorteando, después el género, con la presencia del notario público, un Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo, la diputada Fernández del Partido Verde y, bueno, pues con la presencia de todas y todos ahí, se hizo de manera transparente, solamente Morena hace este tipo de ejercicios. Y los resultados, ahí está la tómbola, los papelitos, es siguiendo las reglas también que establecen las autoridades, hay bloques de competitividad, el bajo, el medio y el alto. El bloque bajo tiene la lógica de que debe haber más hombres que mujeres. Normalmente estamos acostumbrados a pensar en términos de equidad que haya más espacios para las mujeres. En el bloque bajo, es decir, donde tenemos menos probabilidad de ganar, según los últimos resultados electorales, debe haber mayoría de hombres que de mujeres, es decir, a los lugares menos competitivos tienen que ir hombres, no mujeres, porque eso rompe con una tradición muy perversa que se seguía en el pasado, donde se mandaban las mujeres a competir en las zonas más difíciles. Por lo tanto, el más bajo que tenemos es Nuevo León y eso quedó determinado para hombre. Después Jalisco se había determinado por la candidatura al gobierno del estado, lo mismo que Aguascalientes y, perdón, lo mismo que Yucatán y Guanajuato. Por lo tanto, el primer bloque se definió de manera automática, lo mismo que el bloque bajo-alto, que también las dos más bajos del bloque bajo-alto, que son San Luis Potosí y Coahuila, tenían que ir por hombre. Entonces, prácticamente el bloque bajo se definió por las reglas de equidad, de paridad y por las gobernaturas que se habían definido. Después se sortió el bloque medio, el bloque alto, separando aquellos que ya estaban definidos, que hay candidaturas a gobernador, como es el caso de Puebla, como es el caso de Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Chiapas, porque lo vamos a ver en el otro cuadro. Y está separado el caso de Durango, porque así lo pidió el Partido del Trabajo, pidió que no se sorteara todavía, no sé si podemos regresar. El caso de Durango, y al estar en un bloque par, pues tuvimos que sacar otro estado, porque aquí tendrá que definirse hombre o mujer. Entonces, pues tendrá que hacerse en un sorteo posterior. Y estos son los estados donde vamos en coalición. Después tenemos los estados donde no vamos en coalición, donde ahí también se siguieron las reglas de género, y también donde tenemos competencia gubernatura. No sé si vamos a la otra, por favor. Entonces, aquí tenemos lo mismo. La regla de que en este bloque tienen que ir más hombres que mujeres, y sobre todo en el más bajo, en el bajo bajo, tiene que ir un hombre. Entonces, se determinó de manera inmediata que aquí va mujer, y como este es el alto, aquí es mujer porque tenemos candidato a gobernador. Entonces, encabeza mujer, y así queda determinado Hidalgo y Campeche. Y después, pues se sortearon el caso de Oaxaca y Baja California, porque Tabasco ya estaba determinado que fuera mujer. Y así completamos y cumplimos con lo que dice el INE. ¿Qué falta ahora? Las encuestas. Este fin de semana se terminan de hacer ya las encuestas. Algunas se tuvieron que repetir porque el Partido de Trabajo pidió incluir nombres y se repitieron. Pero tenemos ya este fin de semana la terminación de todas las encuestas. Y a partir de lunes, martes, vamos a reunirnos con nuestros partidos aliados, vamos a reunirnos con los aspirantes para darles a conocer los resultados de las encuestas y tendremos ya candidatos al Senado esta semana en prácticamente todas las entidades federativas. Al mismo tiempo, pues estamos avanzando en las encuestas para los diputados y diputadas federales. Bueno, eso es lo que tiene que ver con procesos internos.